Son nueve personas y una institución las que se incluirán en el Paseo de la Fama 2023 que organiza Tijuana Innovadora. Todos ellos y ellas, ejemplo de trabajo, dedicación y en especial, la entrega a la ciudad y su gente. Llevamos 240 y tantos, 241 personajes que hemos enloqueado, hemos aplaudido, hemos festejado, que viven o han nacido o han crecido en Tijuana y que nos han dado gloria aquí y allá en la Ciudad de México y en el extranjero. Los periodistas Adela Navarro y Jeff Light, los empresarios Jorge Ojeda y Mario Eugenio Acevedo, la supervisora del Condado de San Diego, Nora Vargas, el director de orquesta Pablo Yetman, el entrenador de artes marciales mixtas Raúl Arbizu, el músico urbano Roberto Hurtado, alias el teacher del rock, la activista en favor de los derechos de las mujeres Sofía Márquez y el Museo del Trompo, son los galardonados de este año, los cuales hacen labores dignas de conocerse y transmitirse. Los últimos años hemos intentado que estos personajes sigan trabajando por la comunidad, sigan acercándose a la comunidad. Tratamos de que todas estas historias repliquen, sobre todo en otras áreas de la ciudad a las que no normalmente llegamos o estamos en zona río ubicados regularmente. Hay otras áreas de la ciudad a las que hay que llegar y hay otros niños y jóvenes con los que queremos que estas historias lleguen. La exposición de Paseo de la Fama estará en un inicio en el Museo del Trompo. Sin embargo, se estará moviendo por distintas partes de la ciudad. Nos esperamos el próximo jueves 26 de octubre, a las 5 y media abriremos el espacio para que haya un coctelito previo de convivencia entre todos los invitados y a partir de las 7 de la tarde iniciaremos con la ceremonia formal de reconocimiento a estos personajes del Paseo de la Fama 2023. Con imagen y edición de Francisco Madrid, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villicana. Gracias por ver el video.